La verdad que el grupo ha venido trabajando muy bien, después de todo lo que se ha vivido durante todos estos días que hemos compartido con los compañeros, ya sabemos cuál es el objetivo, el objetivo es llegar al mundial, yo creo que ahora más que nunca el país tiene que estar unido, yo creo que estar con esa buena vibra, estar con esa buena vibra, esperemos que las cosas se nos den, seguir trabajando y lo más importante es que dependemos de nosotros. Bueno, por ahí disfrutando, disfrutando del buen momento que se está viviendo, disfrutando de lo más lindo que es el fútbol, yo creo que jugamos ante selecciones muy complicadas, muy difíciles, pero lo más importante es que nosotros estemos concentrados en lo que se está viviendo con Perú, sabemos que tenemos que sumar de local, tenemos que sumar los tres puntos, bueno, lo más lindo de todo esto es que depende de nosotros, depende de nosotros, esperemos que las cosas se den y como lo dije hace un rato, invitar a la gente a que esté con esa buena vibra, al que esté el país unido, que confíen en nosotros, bueno, en nosotros vamos a tratar de dejar todo, de dejar todo por nuestra selección. Bueno, las aspiraciones creo que tiene que empezar desde la gente, desde ustedes, los periodistas, todos los ecuatorianos, o sea, los verdaderos ecuatorianos, tenemos que tener esa confianza, yo como verdadero ecuatoriano voy a tratar de defender los colores de mi país en lo más que pueda, tratar de dejar todo dentro de la cancha, de que el equipo siga unido, yo creo que esto no es solo de nosotros, sino que de todos los ecuatorianos, yo creo que el día del partido, bueno, toda la gente que vaya al estadio, bueno, que vaya con esas buenas ganas, con esa buena vibra, yo creo que eso va a ayudar mucho, va a ayudar mucho porque yo creo que no solo depende de nosotros, sino que de todos los ecuatorianos, yo creo que ahora más que nunca tenemos que estar todos unidos y ahora a disfrutar, a disfrutar y bueno, en la cancha, bueno, nosotros dejar todo para poder sumar de tres puntos y ir por el objetivo y por el sueño que tenemos, toda esta responsabilidad es linda, es linda porque luego de uno, cuando uno cumple el sueño, lo disfruta, lo disfruta mejor, lo disfruta mejor y yo creo que ahora más que nunca, bueno, estos días que nos quedan tenemos que trabajar con muchas ganas, disfrutar de este juego que es tan lindo, yo creo que el sueño de uno siempre fue defender los colores de la selección y bueno, ahora que lo estamos haciendo, bueno, siempre vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera, lo que se pueda, yo creo que con la bendición de Dios vamos a seguir luchando día a día, seguir trabajando día a día, bueno, uno siempre ha tenido el sueño desde niño, como lo he dicho siempre, no trabaja, pierden autógrafos y eso es lo que estamos haciendo, no trabajando para seguir creciendo en todo lo que se pueda y bueno, esperemos que las cosas se den, se den y poder disfrutar de un triunfo el día martes, sabemos que va a ser complicado, pero bueno, nada es imposible en la vida, yo creo que si tiene sueño, bueno, uno siempre tiene que ir en busca de ellos y luego disfrutar, y luego disfrutar y bueno, esperemos que las cosas se den y poderle dar una alegría al país este día martes. Sí, nosotros creo que hemos analizado el equipo de Perú y para nosotros va a ser una final, aparte como tú dices que es un partido directo para lo que nosotros nos estamos proponiendo, pero ahora ya depende de nosotros, creo que el equipo se mantiene hasta ahora unido y creo que ahora es cuando el equipo tiene que sacar esa buena vibra y tratar de ir para adelante, que eso va a ser importante para nosotros. Nosotros sabemos que, como te dije antes, depende de nosotros lo que queremos y quedan tres partidos por jugarse, que son nueve puntos, sabemos que si Dios mediante ganemos el martes, vamos a estar peleando entre los que pueden clasificar o entrar a un repechaje. De ahí creo que el partido que se jugó contra Brasil allá, creo que fue un partido con mucha intensidad y Ecuador estuvo muy bien, lamentablemente no se pudo sacar el resultado que todos queríamos, pero ahora nos toca corregir algunos poquísimos errores que se cometieron allá y llegar muy bien a esa final que se nos viene el martes, sabemos que ganando eso, como te dije antes, vamos a estar ahí peleando, después pensaremos en lo que se nos viene. Perú ahora se ha convertido en una selección que ha venido en sus altibajos, pero ahora está logrando resultados muy buenos en estas últimas fechas y nosotros sabemos, sabemos la clase de jugadores que ellos tienen, más que todo en la parte de enfrente y por ahí ellos también tienen sus errores, que bueno nosotros en estos últimos partidos hemos sabido aprovechar y creo que ahora solamente queda pensar en ese partido del día martes, que bueno, ganando ese partido, que estamos seguros de que va a pasar, vamos a estar ahí, vamos a estar gracias mundial. Esta semana que hemos estado acá con Orejuela y Ayrton creo que hemos trabajado muy bien, se sumaron algunos muchachos que nos ayudaron a lo que es la parte física y tratar de adaptarnos un poco más porque bueno, se había perdido un poco de la costumbre de estar acá. De ahí creo que el partido contra Perú, como te dije antes, con la clase de jugadores que ellos tienen y como tú dices que ahora se recupera Paolo Guerrero. Para nosotros esto va a ser una guerra, creo que independientemente de lo que ellos piensen, de lo que ellos hagan, nosotros estamos tranquilos, estamos súper tranquilos, sabemos que el día martes vamos a hacer respetar nuestra localía y vamos a tratar de ganar, vamos a tratar de ganar, que eso va a ser muy importante para nosotros. De ahí sabemos que el equipo está sumamente concentrado, ha trabajado muy bien, es más ayer el equipo llegó y ya estaba con las ganas de entrenar y de jugar, creo que porque ahora esto para nosotros lo vamos a tomar como revancha y ganar y ganar nos va a tener con ese sueño de llegar al objetivo final. Metros Disco Club, exclusivo centro de espectáculos en la capital, te invita a disfrutar todos los fines de semana del mejor show con artistas nacionales e internacionales, mezclas de audio y video en alta definición, pantallas gigantes, pista iluminada, servicio de karaoke, organizamos y atendemos todo evento social, pregunta por nuestras promociones. Metros Disco Club en la Gonzalo Cabezas y Michelena Sector El Pintado, bajos del Hotel Metrópolis Sur de Quito, contamos con guardianía privada. En Metros Disco Club, la excelencia la pones tú, reservaciones al 0984-317680. En el Facebook nos encuentras como Metros Disco Club. Ven y compruébalo hoy. Metros Disco Club. Ven y compruébalo hoy. ¡Gracias!